Estamos en comunicación con Ana Weinheil, quien es meteoróloga del INTA Paraná, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenida a la edición de Ahora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. No soy meteoróloga, soy ingeniera agrónoma. Bien, ingeniera agrónoma, especialista, obviamente, en las condiciones climáticas que estamos hablando. Muchas gracias por la corrección. Bueno, parece que finaliza el fenómeno de la niña, que ya hace tres años está instalado en gran parte de Sudamérica y en la región. Sí, hay un último informe que se emitió ahora en enero, el 12 de enero, por parte de las entidades internacionales que van monitoreando cómo son las temperaturas en el Pacífico Ecuatorial, y la tendencia indica que no en enero, no tampoco en febrero, pero ya más marzo, abril, empezaría una tendencia hacia una fase neutra de este fenómeno. Eso significa una fase neutra que podríamos estar recibiendo las lluvias otoñales que comúnmente recibimos en la región, y con una transición hacia un año más normal, en lo que sería la campaña de China, que como mencionaste, venimos de tres años complicados con el agua, este de los tres es el que está dándole una situación muy difícil a los cultivos, un poco como se ven en las placas, lo que fue de siembra de maíz de primera, que los productores que arriesgaron a sembrar en septiembre, octubre, cuando hubo algo de precipitaciones, en este momento esos cultivos están en una situación crítica, perdidos, los productores que esperaron algunas lluvias en diciembre para sembrar los maíces tardíos, lograron sembrar, también están en una situación crítica, si bien hubo un poco de lluvia a fin de diciembre, primeros días del año, que bueno, alentaban a la situación, no ha mejorado, estamos ante un déficit de unos 600 milímetros para lo que sería esta campaña ya. Sí, nosotros lo veníamos hablando justamente todos estos últimos días, para centrarnos justamente en este fenómeno que dejaría de persistir en la región, decíamos tres años, mencionás que entraríamos en una situación neutra, porque generalmente en otras oportunidades pasamos de la niña al niño, o sea, de la sequía a la lluvia copiosa o en exceso, esto de alguna manera es un aliciente porque entraríamos a un lugar un poco más neutro, sin tantos extremos que tampoco favorecen a la producción. Exacto, se espera que sea una transición gradual para nuestra zona sobre todo, y en nuestra zona nosotros tenemos precipitaciones otoñales, lo que es abril, mayo que se está dando, donde tenemos acumulados de 650 milímetros por mes. Podríamos llegar a tener esas lluvias de ser un año neutral, y otra vez volveríamos a junio, julio, agosto, que son los meses de menores precipitaciones, pero permitiría una recarga del perfil. En este momento no tenemos humedad en el perfil, ni en la parte superficial, ni medio, ni en profundidad, o sea, es una situación muy complicada. Esas lluvias se están esperando. Claro, sí, se desean. Para definir lo que sigue. Y también lo que es la producción forrajera. Claro, sí, sí, toda la producción, desde la siembra hasta el forraje, o las pasturas para todo el sector productivo. Por último, esta etapa neutral con las precipitaciones previstas promedios para marzo, ¿en cuánto tiempo demora la tierra del campo para recuperarse de esta situación de tanta sequía? Lo que es la parte de cultivos, lo que ya se perdió, se perdió. O sea, no vamos a poder tener cultivos de verano. Me refiero a las tierras. Lo que es pastizales y demás, quizás que le va a llevar unos dos meses recuperarse, porque el problema que tenemos, además de la sequía, es el calor, las olas de calor que estamos viendo, donde todo lo que es pastizal, lo que es pasto, si bien con agua se recupera, está en una situación muy crítica y le va a costar ese periodo de transición, le va a costar recuperarse. No va a ser tan rápido. Para lo que es los cultivos de fina, teniendo una buena recarga, se va a poder hacer las siembras de fines de mayo o junio. O sea, estamos hablando de un panorama de acá cuatro meses. Sin dudas, sin dudas. Porque ha sido muy crítica toda la situación. Ana, muchísimas gracias por toda la información. Ojalá que se cumplan estas previsiones con la salida del fenómeno de la niña, tres años de sequía, y que de alguna manera entremos en una zona más neutral y más favorable para toda la producción. Ha sido muy amable. Por favor. Hasta luego. Hasta luego.